Nosotros te llevamos a cantar, buen trale La mayor maestro, la mayor ¿Fue el intro? 4, 1, 5, 1 Esta sabita andaliega, viene llegando Y se mete a la rueda como jugando Y se mete a la rueda como jugando Un pañilito en el aire y una esperanza Corazoncito ardiendo como una brasa Corazoncito ardiendo como una brasa Vengo desde Aymogasta, palas finitas Traigo una flor del aire de la lomita En tu familia no da teña, niña, niña chumita Y adentro, venga bailemos la zamba De mi creciada Que hoy ya se oye un bombito por la quebrada Hay ya se oye un bombito por la quebrada Cuando me vuelva mi pago Cuando me vuelva mi pago, me precié el barrio Un ponchito en mi cuña, le echo en el barrio Un ponchito en el barrio Vengo desde Aymogasta, palas finitas Traigo una flor del aire de la lomita Pa' mi tío, la lluvia, niña, niña churita ¡Bravo! 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 ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta! ¡Falta para el café! ¡Falta para el café! Dale, dale vista Un temíte... ¡Sabe el café! ¿Vam? ¿Vam? Dale ¿Tú estás para choca, choca, lo mismo? Sí, la chocamos es Es lo mismo Hasta la última tarde En Autopic te lo mismo chocar una Ferrari que un Citroën ¿No choca, chocas? Te rompí el tránsito igual Osea Es lo mismo ¿Qué hacemos, no cheras? ¡Qué aliento! la noche vamos a ver relajadito ¿está bien? ahora que estás ausente mi canto en la noche te lleva tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra y tu presencia en la niña dorada de luna se abre hacia el corazón del vino donde nace la primavera hacia el corazón del vino donde nace la primavera la primavera mojada de luz es mi gran anoche la primavera si yendo y tu cintura encendida por las estrellas si yendo y tu cintura encendida por las estrellas la primavera la primavera Y adentro quisiera volver a verte Mirarme en tus ojos quisiera Robar de guitarra de tu mancia Al tiempo de la madre Robar de guitarra de tu mancia Al tiempo de la madre Cuando esta zamba te canta En la noche sonar de tu hermano Mirando morir la luz Como en la vida y triste la dulce Mirando morir la luz Como en la vida y triste la dulce Mirando morir la luz Es mi vida la noche Siniendo hoy tu cintura Encerida por las estrellas Siniendo hoy tu cintura Encerida por las estrellas Muy bien Mirando morir la luz Mirando morir la luz Mirando morir la luz Mirando morir la luz